Acá te salen las personas en Pro Build. Las personas que jugaron Akali. Vos podés poner o podés buscar. Podés poner Champion. Poner Akali. Y te salen los games recientes con Akali. ¿Ven? Y acá te sale cómo resultó. Fíjense que la mayoría jugó Electrocutar. Y juegan con la build que les dije de triple penetración mágica. Descarga Tormentosa, Lumbría. Parece esta ROP. Mirá. Acá se compró Descarga Tormentosa, Lumbría y Leech. Acá se compró Descarga Tormentosa, Lumbría y no sabemos qué se va a armar. Descarga Tormentosa, Lumbría y Leech. Descarga Tormentosa y El Báculo. Descarga Tormentosa, Lumbría. Descarga Tormentosa, Lumbría. Descarga Lumbría. Descarga Tormentosa parece que ha quedado muy OP para Akali. Por la penetración mágica que tiene ahora que da 15. Y si la combinás con otro diente de Lumbría que te da 15 más es 30. Y si la combinás con las botas es 45. Es demasiada penetración mágica. Y eso hace que tu daño sea muy puro. O sea, hace mucho daño. Gracias, Eduard. Me puso... ¿Qué te pareció la canción? Saludos, Eduard. Me pareció espectacular. Primero que nada, a mí me gusta mucho Linkin Park. De hecho, cuando estábamos en Twitch, yo escuchaba Linkin Park en medio del stream. Me gustaba bastante. La pasaba genial. Entonces, la canción es muy Linkin Park. Me hizo acordar a la canción esa de dos ratas peleando por una pizza. No sé cómo era. Dos ratas peleando por no sé qué con Linkin Park de fondo. El típico video meme de YouTube. Me hizo acordar a eso. Porque literal sonaba... Vos cerrás los ojos y decís, esto es Linkin Park. Y a mí me gusta mucho esa onda. Segundo, la canción estaba muy bien hecha. Y el video para mí es fantástico. O sea, que lo hicieron muy bien. Yo sé, yo sé, gente. Va a saltar gente. Nada supera a... Sí, hay mucha gente. Pero para mí es una canción muy buena. Y si yo hoy fuera una persona que recién empieza a jugar al LoL y es la primera canción del Mundial que escucho, me quedaría muy conforme. Y si soy una persona de la vieja escuela que jugó LoL hace más de 10 años, también me quedo conforme. O sea, por donde lo miro, me parece que fue una canción muy buena para mí. Y te diría 9 de 10. No la puedo poner. No la puedo poner porque me va a dar el copyright en el stream. No puedo hacer eso. Pero bueno, a ver. Ya la escucharon ustedes y ya saben mi opinión. Lo que no puedo es reaccionarla, ¿sí? En YouTube, el tema de las reacciones es un poco complicado. A lo que yo puedo reaccionar es a partidas de otros jugadores, pero no puedo reaccionar a cosas que impliquen un contenido de propiedad intelectual de algún artista. Algo que tenga música. O, por ejemplo, al video. Sin música tampoco. Porque es propiedad intelectual de alguien que hizo un video. Pero sí puedo reaccionar una partida de LoL. Puedes decir, me veo la partida de LoL del Mundial que fue hoy. La puedo reaccionar. Porque no está en vivo. Ya pasó. Entonces ya no importa. Ya no hay copyright. Una vez que no está en vivo, no hay copyright. Eso es lo que vamos a hacer hoy con la partida. Porque no sé si sabían, pero hoy inició el Mundial. El play-in que es la fase inicial del Mundial. Están los equipos que clasificaron, digamos, como que son los mejores. No, son los peores de los mejores. O sea, todos los equipos que están en el Mundial como que son muy buenos porque si no hubieran ido. Pero estos son los peores de los mejores. O sea, son muy buenos para estar en el Mundial. Pero no tan buenos como para clasificar directo a fase de grupos. En la fase de grupos vamos a encontrar a los grandotes, grandotes, ¿no? Vamos a encontrar a los equipos como Gen.G. Como, no sé, ¿me entienden? A esos equipos grandotes, grandotes. Que son los grandes monstruos a vencer. Pero ahora mismo están jugando en el play-in los equipos menores. Que igual son muy buenos, de verdad. Y esos equipos son los que nosotros vamos a tratar de analizar. Porque hoy han sacado dos partidas seguidas a Cali. Dos, gente. Y las dos han ganado. Y las dos ha estompeado. Con una bill que se las voy a mostrar en un ratito. Si puedo se la armo ahora. Si no, voy a ir viendo cómo se da. Pero es una bill que de todas maneras... Es como que tenemos que tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque el Mundial se juega en un parche anterior. O sea, el Mundial nos está jugando en este parche que estamos nosotros ahora. Ya mismo. Se juega un parche atrás. Pero aún así... Aún así... Sigue siendo una bill válida. ¿Sí? Ya se la voy a mostrar, gente. Ya vamos a reaccionar. Van a ver. La jugó el señor Mapple. Un pedazo de player. Y con a Cali. Muy clean. Yo vi un poquito de la partida. No la quise ver entera. Porque dije... Esto va para el stream, viejo. Yo dije... Piqueo a Cali. Esto va para el stream. Esto. Y dije... Me la voy a reservar. Me estoy reservando muchas cosas para el stream, gente. Y justo contra a Jone. Sí. Las dos partidas que jugó con a Cali jugó contra a Jone. Entonces justo queda contra un Jone. ¿Por qué jugó contra a Jone? Porque Jone está OP. Pero parece ser que han encontrado una forma de que a Cali conterea a Jone. Eso yo no me lo sabía. Pero esta bill... Yo creo que conterea... Se la voy a explicar ahora. Porque la bill incluye... Triple penetración mágica plana. Y penetración por porcentaje. O sea... Cuádruple penetración. Y yo creo que Jone es un champion que pega mucho. Aguanta bastante por los escudos. Pero tiene casi nada de resistencia mágica base. Entonces la triple penetración plana... Le debe hacer casi daño verdadero. Y si le sumamos... La penetración por porcentaje para los que sean más tanquecitos. Como en este caso a Nautilu. Deberíamos pegarle casi one shot a todos los champions que se nos pongan enfrente. Y creo que de eso se trata. Por fin a Cali se está jugando como un asesino. O por lo menos eso es lo que vimos hoy, gente. Uy, uy, uy. Si lo marcaba con la E. Si lo marco con la E ahí. Ojo, eh. Vamos a tratar de no perder últimos golpes acá. Ah, bien, bien, bien. No perdí prácticamente... Se quedó, eh. Gente, tengo miedo que me ganqué a Elis. Porque la verdad tengo poca vida. Y él también. Pero ya estoy viendo las intenciones de esa Elis. Tengo miedo que caiga por acá, por ejemplo. O algún lugar así en punto ciego. Porque si te pega el stun estás muerto, eh. Y si no tengo visión de... O sea, puedo playar pero tengo que verlo venir, ¿no? No creo que se tire, ¿eh? Oh, de miseria. Bueno, gente. Impuesto al gang de Lilia. Me farmeó el canon. Literalmente no me asistió porque lo maté solo. Pero me farmeó el canon porque le pintó... Ah, ¿ahora querés que te ayude? Ah, que te ayude el canon que me farmeaste, bitch. No, no, allí vamos a ir. Sí, vamos a ir. Pero primero tengo que pullear, gente. Tengo que pullear. Lo peor que puede hacer un jungla cuando te ganquea es... Primero, farmearte los minions. Y segundo, no ayudarte a pullear la guay. Porque de última, si te farmea los minions pero te ayuda a pullear la guay, no es tan malo. Porque podés vaquear antes. Pero si te farmea los minions y se va... Ni torta ni pan, ¿me entienden? Me quedo sin pullear y me quedo sin los minions. Me cabió. Eso es lo peor que nos puede pasar, gente. Voy a comprar esto, me parece. En vez de las botas. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a tirar teleport, ¿eh? Estoy afín de confusión y tengo tiempo. Faltó el esmai. Sí, casi, casi. Bueno, gente. La build que voy a armar ahora, a diferencia de la build de top, va a ser una build de delete porque ellos tienen un solo tanque que es Nautilus. Los demás son todos perfectamente deleteables. Entonces voy a armar una build de delete con toda la penetración mágica del juego. Literalmente toda. O sea, no hay más penetración que la que voy a sacar acá. Por lo menos no en los objetos. Lo que vamos a hacer es sacarnos la primera penetración que va a ser la descarga tormentosa. La segunda penetración va a ser Lumbría. Y también vamos a incluir las botas. Ya tenemos tres. Y después va a ir Báculo. Tuve que flashear gente porque eran tres personas. Y si me stuneaban fuera de la torre, valía Gabber. Así que no titubeé en flashear, aunque me agarró con el gancho Nautilus. Era obvio que si me agarraba bajo la torre, no le iba a salir igual porque la torre le iba a pegar y se podía morir. Entonces comió más daño el que yo, así que no fue relevante. Y si flasheaba y si me pegaban el stune y quería flashear después, podía morir. Porque te pega el stune Nautilus, te pega el stune Elise, el tornado Yone, ya no llegás a... O sea, flasheás ahí o no flasheás. Entonces creo que fue una decisión más o menos acertada. Gente, me hubiera alcanzado para comprar botas de tela, pero me sacó los Farming Lilia. ¿Te acuerdas? Los Minion. Entonces vamos a tratar de rotar, pero no voy a poder rotar con la misma facilidad. Literalmente las botas me hubieran cambiado la vida. De todas maneras hay que tratar de rotar siempre, hay que tratar de estar con nuestro equipo. Porque ayuda muchísimo. Y porque quiero ganar, y eso ayuda mucho a ganar. Vamos a poner un guarda acá. Eh... Eh, eh, eh... What? ¿Qué dice Minion? Pensé que no lo perdía, eh. Lo que voy a sacar, como le dije, descarga tormentosa con bota de penetración mágica. Eso nos va a dar 30 de penetración. Y si nosotros nos fijamos, Lilia tiene 37 de resistencia mágica y Yone 40. O sea, que vamos a ignorar casi el 80-90% de su resistencia mágica con esos dos objetos. ¡Oh, Jim! ¡Oh, bicho dramático! ¡Ojo! ¡Ojo! Pasó como un colectivo lleno, gente. Igual si me pegaba esa definitiva, Nautilus me humillaba, eh. Pasó como Bondi lleno. Creo que cuando tenga el electrocutar disponible en el siguiente duelo, lo puedo matar. Pues ya no tiene definitiva. Pero el tema es que yo ya no tengo flash. Creo que él no lo gastó. Creo, gente. ¡Uh! Perdí mi canon, eh. ¡Nice! ¡Nice! Nos alcanzó el daño, gente. Es lo que le decía. El Burd no está tan mal. No necesitamos ni siquiera el Ignite porque Yone no se cura prácticamente nada. De hecho, como ya volvió cadencia letal, ya no se juega con la runa de sobre la marcha que le daba mucha curación, mucho sustain. Entonces ahora puedes hacerle un daño explosivo importante sabiendo que él no se va a curar. A menos que se saque un ítem de curación como rey arruinado que se lo puede sacar. Pero que, bueno, implica que gaste oro, ¿no? Oro que quizás quiera gastar en daño. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Gente, le voy a pedir a todos los que están viendo el stream que dejen su hermoso like. Así me ayudan a seguir creciendo en YouTube. Y le voy a recomendar lo que yo creo para mí es la mejor combinación con Akali. Y esto lo he visto en una partida que se ha jugado hoy en el Mundial. Y lo vamos a ver muy seguido porque es uno de los ítems... O sea, no como un ítem, sino es la línea de objetos que ha recibido menos nerfeos en este parche. Que es la penetración mágica. La penetración mágica, por ejemplo, por porcentaje, el báculo de penetración... Literalmente no ha recibido cambios. O sea, han nerfeado todos los objetos y el báculo de penetración, el que te da 40% de penetración mágica... No lo han cambiado, no lo han tocado. O sea, es el único ítem que no han tocado. Para que se den una idea de lo fuerte que quedó. Porque si vos tenés un ítem que no es fuerte, pero debilitás todos los demás, menos ese... Entonces pasa a ser un ítem fuerte, ¿no? Y es lo que vamos a armar. Vamos a armar penetración mágica plana. Y vamos a armar penetración mágica por porcentaje. Vamos a tener... Mi idea es hacer true damage. Mi idea es hacer daño verdadero. Entonces, ya tenemos 15 en las botas. ¿Verdad? Vamos a sacar 15 más en la descarga tormentosa. Algo que les voy a recomendar... Primero, compren el lente revelador una vez que tengan las botas, porque vamos a empezar a rotar. No se armen ni lich, ¿sí? Ni lich, ni lumbría de primer objeto. Si quieren ir burt, es descarga tormentosa o protocinturón. Protocinturón es más barato, pero pega menos, pero da más vida. Descarga tormentosa es más caro, pero pega más y no da nada de vida. Está muy enfocado en el daño, gente. Lo frenamos ahí cerca, donde lo podamos matar. Pero creo que no va a morir, ¿eh? Está bien, está bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Pensé que tenía Ignite Lulu, por eso le flasheó. Bueno, un poco risky, ¿eh? Se puede morir. Tiene definitiva. ¡Oh! Y el escudito le salva, le salva, le salva, le salva. Pensé que venía su jungla acá, ¿eh? ¡Uy, mirá el daño que le metió a Nautilo, ¿viste? Lo voy a matar, lo voy a matar. Tranquilo, tranquilo. Ya lo vi, ya lo vi. Tranquilo. Y acá se viene. Le vamos a hacer perder tiempo. A menos que tenga flash, es imposible que me atra... ¡No, mierda! Mirá, ahí se muere Nautilo, se muere Nautilo. ¡Uy! Se muere Nautilo, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! El Stub me duró 10 años, viejo. 4 segundos, ¿eh? Bueno, casi mató a Johnny, al menos. Pensé que era Nautilus también iba a palmar ahí, ¿eh? Uy, Lulu, está jodida. ¡No! Igual tengo Teleport ahora mismo, así que vuelo muy rápido. Le decía, gente. Cuando compren el de primer item, no hagan Leech. Ni tampoco hagan Lumbría. ¿Por qué? Porque ahora su armado incluye una vara innecesariamente grande. Y van a notar que es muy, muy difícil vaquear con una vara innecesariamente grande porque te pide demasiado oro. ¿Entienden? Entonces, nunca vaqueas con tanto oro y eso hace que el item se demore mucho en... O sea, lo sacas... Te demora mucho... ¿What? Te demora mucho en sacarlo, ¿me entienden? Che, le... Me cliqueé una banda, boli. Igual creo que lo mato, ¿eh? ¡Ay! No puede ser, gente. Lo podía haber matado y me cliqueé, boli. Me re dormí. De todas maneras, gastó el flash y yo flasheé y no tenía esto, ¿eh? Tenía que haberlo dejado nomás. Bueno, casi, casi, gente. Ahí la trolleé, ¿eh? Porque la estaba persiguiendo y creo que di click en el mapa y Akali se fue para atrás. Porque quería dar click acá y di click en el mapa, ¿ven? Y se da vuelta cuando da click en el mapa. Y ahí la trolleé. De todas maneras, no salió tan mal. Ayer rola definitiva, pero le quemamos el flash. No sé si tenía barrera o no. No sé si acá va a estar Johnny o no. Me parece que... Que si estaba acá ya se fue. Tiene un guarda acá también, pero este ya no lo rompo, si no, no llega a romperlo. Me parece que el burt no está tan mal. Me parece que el burt está muy bien. Pero tenés que ser sumamente certero. Pero vieron que yo ahí me expliqué y perdí el kill y la trolleé. Porque si vos vas burt, tenés que ser muy, muy eficiente, muy eficaz, muy clean. O no te va a salir. Muchas gracias por regalar esa sincombrecia, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno, gente. Le decía que el tema del burt es algo que para mí es la forma más difícil de jugar a Kali, pero la que tiene mayor recompensa. Es decir, vos podés salir 0-20. Literalmente 0-20. Muchas gracias. Y claro, te va a salir muy mal, ¿no? Pero si vos lográs hacerlo bien, vas a ganar la partida solo. Ojo, ojo, ojo. Tiene Teleport, él creo. Estoy esperando que te pegue acá para seguirlo con la E. Dale, te pegue, yo sé que querés. ¡Ay, no va a te pegue! ¡Te pegue, te pegue, te pegue! ¡Es que su equipo está perdiendo la pelea! Bueno, gente, no logra ser que... Si hubiera te peado, lo hubiera seguido hacia la pelea. Como yo no tengo Teleport, era como mi transporte, mi Uber ahí a la pelea. Pero como nunca te peó porque su equipo ganó la pelea sin él, dije, bueno, me voy a pushear, pero no estaba prestando atención dónde estaba yo. Porque como estaba viendo la pelea, no prestó atención si yo estaba o no. Y cuando salió, diciendo, bueno, me quedo a farmear, ¡pum! La bombilla de carne ahí. Gente, voy a sacar una o dos placas, pero ya tengo mi item terminado. Les voy a explicar para mí cuál es el chiste de esta combinación. Primero que nada, vamos a sacar doble penetración mágica. Primero botas de penetración y después la descarga tormentosa. O si podemos sacar la descarga antes, pero es más cara. Y de segundo, vamos a ir por otro item de penetración mágica. El siguiente item de penetración mágica va a ser Lumbría. Podemos sacar Lich, de hecho valen lo mismo. Y Lich nos da un poquito más de AP. No nos da penetración mágica, pero nos da reducción de enfriamiento y la pasiva de brillo, que está bastante OP. Pero no voy a sacar Lich, o al menos no de segundo objeto. ¿Por qué? Porque yo creo, estoy convencido que la penetración mágica en Erle está rota. Fíjense cuánta resistencia mágica tiene, Johnny. 48. Si yo sacase Lumbría, ahora mismo tendría 45 de penetración mágica. O sea que ignoraría prácticamente el 90 y pico por ciento de su resistencia. Le haría True Damage. Y con la cantidad de AP que tenemos, si le hago True Damage, lo mato de un combo. Y no tan solo a él, a todo su team. Entonces creo que está bastante OP esa mierda. Si yo compro Lich, voy a poder farmear más rápido, voy a tener enfriamiento, voy a poder tirar placa si quiero, pero no voy a pegar tanto. O no por lo menos a un campeón de un solo objetivo que no tenga resistencias. Yo creo que si voy contra algo más soft tank, Lich me serviría muchísimo. Pero si voy contra algo muy, muy squishy como es Johnny ahora... Creo... Miren lo que... O sea, ¿vieron lo que le hacemos? No hay forma que Johnny nos tradé. Simplemente me pega media vida y yo le saco el 80% de la vida. Y yo que todavía no tengo Lumbría, ¿no? Gente, acá te peo Jace. Este sí me la puede dar porque tengo poca vida. Y va 4... Me lo voy a quedar, ¿eh? Porque creo que quiere tirarme la torreta. Cuando gaste el martillazo para adelante, le podemos dar, ¿eh? ¡Ole, re, boludo! Estoy manco con los clicken. Ah, pero pegué la E, viejo. Creo que no me vio acá, ¿eh? Me está buscando y no me vio, ¿eh? No me vio. ¡Ah! ¡Ay, la araña! Gente, me estaba buscando a mí y no había visto que yo estaba a este lado. Pensó que estaba acá porque el humo estaba en el medio, ¿eh? Bueno, gente, creo que voy a tepear top. Porque el cocodrilo ya te peo acá para no negarle últimos golpes. Gente, me encantaría ahora mismo sacar la vara, que es un ítem muy difícil. Vieron que yo, a pesar de haber sacado kill y de ir con un farming muy alto y tal, aún así me cuesta mucho sacar la vara en este minuto. Por eso le digo que los ítems que tengan vara innecesariamente grande, no lo incluyan en la build del primer objeto. O sea, no traten de sacarse Lumbría o Leech del primer objeto, porque incluye una vara innecesariamente grande. Y es un objeto que los va a trabar mucho. Es decir, hasta que yo compre la vara innecesariamente grande en un bug en el juego temprano, voy a tener que quedarme en línea como 10 minutos farmeando, y eso va a hacer que no pueda rotar porque no tenga priori. Porque voy a tener que quedar en línea farmeando y los demás van a estar rotando, ¿me entienden? Entonces no es worth. Pero una vez que podemos sacar el primer objeto, que es este, que es mucho más barato, porque no incluye la vara, fíjense cómo se arma. Con libritos de amplificadores de 400 de oro. Es mucho más fácil de terminar, el armado es mucho más sencillo, y eso hace que lo podamos sacar mucho más rápido, y empezar a hacer el efecto de bola de nieve que estamos viendo, 6 kill, y va 0-7, Yone. Y le llevo 3 niveles. Entonces, ahora mismo, lo que cambió en Akali es que, de primer objeto, ya no se armen Leech, porque incluye una vara sinceramente grande, y el primer objeto va o proto, o va descarga tormentosa, si van off-tank, puede ser quemaduras. Quemaduras está igual que antes. Pega menos, pero el armado es el mismo, digamos. Esto para que lo tengan en cuenta. Lo que voy a hacer ahora es ir por la triple penetración mágica para ver qué tanto pega. Yo creo que vamos a explotar gente. Esta build la he visto en el señor Mapple, el que ha jugado hoy, el Mundial, está jugando el play-in, y van a ver lo que pega. Vamos a reaccionar a la partida de él en un ratito. Van a ver lo que pega, gente. Honestamente, estar acá es un mal macro, porque voy a estar demasiado adelantado, ¿sí? Y me pueden gankear, si bien tengo flash y la mamada, mi equipo puede perder peleas en la línea lateral. Acá vamos a tratar de pegarle una E. ¡Ajá! Miren, miren el daño que tenemos. Miren el daño que tenemos, gente. Miren el daño que tenemos, hijo. Che, qué buena él le metimos sin visión, ¿eh? Mecánicas. Bueno, gente, todavía no tenemos el tercer ítem de penetración, y ya acabamos de partir en la madre a un champion que en teoría tiene mucha resistencia mágica. Y es que la resistencia mágica ahora es más cara que antes. Las botas mercuriales valen 1.300 de oro en medio de 1.200, o sea, es más cara. Pero los ítems de penetración mágica siguen siendo los mismos. Entonces sacar penetración ahora es más rentable que antes, porque si él se quiere tanquear va a tener que invertir más oro, y si yo quiero sacar penetración tengo que invertir el mismo oro. Por eso les digo que esto está muy OP. Ahora me voy a sacar Lumbría. Con la descarga tormentosa, las botas y Lumbría, llegó a 45 de penetración. Lo van a ver ahora. Miren. 45 de penetración mágica. Y, por ejemplo, si yo quiero matar a Elise, Elise tiene 41. O sea, yo ahora mismo a Elise le hago daño verdadero. Jin tiene 41. El que tiene mucho es Nautilu, que tiene 91, pero recién vieron lo que le hicimos. Jay tiene 44. O sea, ahora mismo a todos estos le hago daño verdadero. Pero no tengo definitiva. Ese es otro tema. No tengo enfriamiento. Por eso esta build sí o sí va con electrocutar, porque electrocutar nos da enfriamiento en la definitiva. Si no, la definitiva tendría, bueno, un montón de enfriamiento. Y aún así no la tenía a tiempo, ¿eh? Yo creo que a Jayce lo voy a destruir, creo. Si le peleo bien, creo que lo mato, gente. El tema es que... No me conviene, ¿eh? Él tiene doble buffo. Está Nautilu ahí. Estaría demasiado solo. Pero, bueno. ¿Qué es lo negativo esta build? Primero, no nos da reducción de enfriamiento, que ya lo habíamos dicho. Segundo, no nos da vida, porque podríamos tener proto que nos da vida, por ejemplo, y no lo tenemos. Uy, menos mal que le cancelé eso. ¡Oh! Le slayé el martillazo y lo mismo me dio, ¿eh? Gente, el daño que le metí sin siquiera un diablo, lo dejó uno de vida, ¿eh? Nah, y el cocodrilo lo mató. Si no hubiera tenido que esquivar el gancho de Nautilu, que lo tuve que esquivar con la E, creo que le podría haber ganado. De todas maneras, creo que esta pelea la perdemos. No lo sé, pero ya fue dos por uno, ¿eh? ¡Ojo! Llegó a Jayce. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quité a Jayce, quité a... Nautilu va a morir. No, no. Esta pelea salió bien, ¿eh? Murieron dos de ellos y movemos dos de nosotros, pero no está bien. Acá puedo tepear yo. ¿Qué voy a hacer del siguiente objeto? Tengo que hacer sí o sí el Sonia. Esto es demasiado agresivo. No tengo, como les dije, nada que me dé vida. Nada que me dé sustain. No tengo ítem defensivo ni nada. Podría hacerme Lich y seguir siendo agresivo. Con Lich voy a explotar, literalmente explotar. ¿Pero qué pasa? Ya pego demasiado, creo yo, como para tener más daño. Y Lich me va a dar enfriamiento. El tema es que cuando ya tenés la R nivel 2, nivel 3, el enfriamiento ya no es tan necesario. No creo matarlo. Para mí se va a ir. No sé, porque tengo mucha velocidad de movimiento. Me carga la R en nada. O sea, si lo voy a alcanzar, que no. Aparte hay que sacar el dragón. Si hubiera tenido mi definitiva, lo hubiera matado. Otra vez me faltó unos cuantos segundos para tener la R. Es lo que le digo. Si yo hubiera armado Proto y Lich, la tendría cada rato a la definitiva. Pegaría menos, pero la tendría cada rato. Ahora pego mucho, pero no la tengo a cada rato. Tengo que esperar mucho tiempo, a veces demasiado. Me voy a quedar acá, gente. Vamos a escrutinear por aquí. Porque tengo teleport. Yo creo que Yone... Jace no creo que venga, pero... Y Jin tampoco. Yo creo que va a venir Yone. Si yo le clavo una ahí a Yone, con esta penetración mágica, debería one-jotearlo. Y eso quiero ver. Así que... Oh, esto es Baron para ellos, ¿eh? Se acaba de morir acá el Renekton. No viene, ¿eh? Está bien. Tepeó Yone acá porque, claro, van a ser Nashor. Es que no esperaba que se muera, ¿eh? Mira, Yone no había salido de base. Acaba de tepear acá. Creo que me quedo acá. Para mí no van a ser el Nashor. Si mi equipo lo va a pelear, tiramos teleport. Si no, ¿para qué voy a ir? Lo que nosotros tenemos que hacer acá, y esto también lo aprendí un poco por las malas, si no podemos pelear el Nashor, que es el objetivo, saquemos algo como para no quedarnos sin hacer nada. Entonces, ¿puedo intentar tirar esta torreta? Mira, lo hicimos vaquiar a Jay. Yo creo que con esto no lo mato de un combo, pero sí le gano igual. Esto también está nerfeado. Este escudo da mucho menos escudo que antes, y da menos resistencia mágica. Pero sigue siendo un ítem que, bajo torre, tirarme va... Bueno, gente, podría tepear este War, pero está tan mal parada, gente, que creo que aunque tepee ahí, voy a caer para morir, ¿eh? Estoy esperando que mi equipo esté en una situación ganadora. Esta es mi situación ganadora. No me la puede cortar, no me la puede cortar. ¡Oh! ¡What! ¿Vieron lo que me duró? ¡What! ¿Vieron lo que me duró el stun? No sentí 10 minutos. Literalmente se me acabó la, ¿eh? Literalmente se me acabó la, ¿eh? No la pude castear. O sea, no la pude reactivar. ¿Duró una hora? Fue el stun de Elis. Es que la tenacidad, o sea, no tengo nada de tenacidad. Y esos stun duran un huevo, gente. Está rotísimo esa mierda. Gente, debería tirar back. Acá me puedo morir. Como les digo, estoy tratando de hacer cazadas. Lo que quiero es hacerme esto. Yo creo que el daño que tengo ya es bastante OP. Entonces me voy a armar esto para tener un poco de sustain. Porque si yo me tiro al medio de todos y ya vieron lo que pasa, me stuné a Elis, no la cuento. O sea, me muero instantáneamente. Vamos acá, gente. Bien, vamos a ver qué sale. Bien, el Renekton atrapó a Yone. Uy, se le escapó, ¿eh? Se le escapó a la tortuga, pero le sacó mucha vida. Le sacó bastante vida. Vamos por la wave nomás. Quiero estar en la... ¡Uy, Dios! Uy, 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 uy. Quiero estar en las peleas, gente, pero no si las peleas son bajo sus torres, tampoco. Y mirá esta pelea donde la llevaron, ¿eh? Claro, esta pelea es imposible que salga bien. Estoy muy lejos. Me parece que me están viendo, ¿eh? Van por el cocodrilo, van por el cocodrilo. No tengo flash, ¿eh? Y si el cocodrilo aguanta, llego yo. Van a matar a... Y al cocodrilo van por ayer, ¿eh? ¡Oh, shit! Bueno, gente, pega lindo, ¿eh? La triple penetración mágica pega lindo, ¿eh? ¿Vieron el daño? ¿Vieron el fucking daño? O sea, apenas me vio entrar Elise, empezó a correr y yo dije, no, de esta no te salvás. La tenés adentro, ¿eh? Y no me compré leech porque no lo necesito, créanme. O sea, si hay un objetivo más o menos mal parado que tiene poca vida, va a palmar. No hay otra. Va a palmar si o si, gente. Me voy a hacer este cangrejo porque necesitamos visión en Nashor. Me quería chorir del cangrejo, ¿eh? No, no, no. No tengo definitiva. Recuerden, lo negativo de esta build es que no te da vida. Así que el segundo objeto vamos a hacer si o si, Sonia, porque como no me da vida es el único sustain que tengo. Y créanme, me van a focusear. Lo que también tiene es que no te da enfriamiento. Entonces la R la gastás y te demoras mucho en tenerla de nuevo. Por eso sí os iba con electrocutar porque con electrocutar tenemos esta runa que nos da enfriamiento en la definitiva que es el único lugar donde realmente necesitamos el enfriamiento. Y el otro tema de esta build es que es un poco cara. O sea, protocinturón sería una build que nos daría un poco de vida que no tenemos. Nos daría reducción de enfriamiento que no tenemos y encima vale, bueno, mucho menos que lumbría, por ejemplo, ¿no? O que descarga. Gente, no sé si llego acá. Yo creo que tiene que dormir a alguien. Sí, 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 llegamos. Ahí durmió a los dos, durmió a dos, pero va a morir igual. El tema es que lleguemos sin ojos y si no hace falta romper el guard. ¿No lo vieron al cocodrilo? Sí, lo vieron. Ahí el Sonya, ¿ven? Ahí me salva el R de Nautilus. Pensó que me iba a ir para allá porque me mostré yendo para allá. En realidad me volví. Sí, sí, yo creo que nos matan, ¿eh? Si Nautilus me tira un flash ahí tengo que flashear, ¿eh? Bien, Lulu, bien. Ojo, ¿eh? Y Johnny nos está tirando hasta la tanga, ¿eh? Ushii. Gente, me puede matar porque si bien yo tengo... Él tiene poca vida, yo también. Y no tengo a la definitiva, ¿eh? Le decía que si yo no tengo Sony ahí me muero sin hacer daño porque no tengo vida. Entonces, si no tengo Sonya y Nautilus me ultea como recién vieron que se guardó la R para mí. Entonces no la voy a ganar. Mi siguiente objeto es penetración mágica de nuevo pero por porcentaje. O sea, todo esto es penetración mágica plana. Esto me da 15, la bota me da 15, el umbría me da 15. Tengo 45, pero plano. La penetración mágica plana sirve para campeones que no se sacan resistencia mágica. Que solo dependen de su resistencia mágica base. Como Yone que no se sacó nada o Elise o Shin. Pero cuando ellos empiezan a habilitarse resistencia mágica como Nautilus que ya se... Mira, 1, 2, 3 objetos de resistencia mágica este también te da. Entonces necesito la penetración porcentual. El porcentaje obviamente sirve si él tiene una resistencia mágica alta. Ponele, este ítem me va a dar 40% de penetración mágica. Si el rival tiene 40% de resistencia mágica, el 40% de eso va a ser un número muy chiquito, ¿no? Entonces no es tan bueno. Prefiero la penetración plana para eso. Pero si el rival tiene 100, el 40% va a ser 40. O sea, que con este objeto voy a tener más penetración que con todos los demás. Si el rival tiene mucha. Entonces este objeto se compra si hay algún rival de ellos que tenga mucha resistencia, o sea, en cantidades industriales y que vos digas, bueno, necesitas el porcentaje sí o sí porque no llegas con la penetración plana. La idea de esta bill es tener para todos. Es decir, penetración plana para los Squishy y penetración por porcentaje para los colosos, ¿no? Los que aguantan mucho los tanques. Y la idea es tener un poco de todo. Gente, no me conviene pushar esta wave porque esta wave literalmente se va a pushar sola y voy a poder farmear bajo torre. Debería tepear acá o la trolleamos. ¿Pues saben por qué no estoy tepeando? Porque ya he vivido esta pelea. Me voy a la pelea, no la ganamos, la empatamos y Joneth sigue pushando y ganando la partida tirando torres. No lo voy a dejar esta vez. ¿Ves? Acá me planto y él apenas me vea se va porque sabe que no me gana o creo que no me gana en realidad pero no sé qué ir a arriesgar. Él está esperando que yo vaya tiré teleport para ir a las peleas de equipo y no habrá otro inhibidor cosa que no es ward. Ahora, por un Nashor sí debería ir, ¿eh? Acá no guardé a Nautilus si no vi bien. No, sí guardé el Jhin, ¿eh? Y acá también puso otro ward. Él soña, gente, instantáneamente. Me metió seis segundos ese. Está bien. Es que Nautilus tiró flash y Q y autoataque y definitiva. Bueno, la definitiva no me la tiró, ¿eh? Pero me pegó dos hachazos, dos anclazos y eso es demasiado. Pasa que en esta pelea para ganarla necesitaría que mi Front esté haciendo de Front y mi Front es Renekton y no estaba. Entonces yo fui a intentar robar el Nashor y me cayó todo el castigo, ¿no? El stun de Nautilum al de Elis inmortal. O sea, no hay forma de que sobreviva. De todas maneras el Baron creo que estaba perdido pero había que intentar de frente, ¿eh? Demasiado CC. Sí, amigo. Si yo me hubiera hecho una vila anti-CC entonces los campeones como yo, Neoshin no los podría matar. Es como que no me puedo buildir contra todos, ¿me entienden? Si me armo daño lo que tiene CC me ganan y si armo anti-CC lo que tienen daño me ganan. Acá el truco está en no tratar de hacerlo todo sino hacerte lo que vos creas que es más eficiente y yo creo que en esta partida es más eficiente el daño. Y después, bueno, si mi equipo va mal o bien mira, no puedo hacer nada ¿me entienden? Pero vamos a aplicar mucho daño. Yo tengo que tirar un flash y tratar de cargarme al Jim, por ejemplo que es el que hace mucho daño. Pero no lo voy a hacer ahora porque es mucho riesgo. Viene... Bueno, Jace aguanta mucho. Jace está full build, gente. O sea, literalmente está full item. A mí me falta terminar la penetración mágica y sacar rabadón y él ya está full. Literalmente full. Imagínense lo que va a costar matarlo, ¿eh? Porque encima ni siquiera es mi focus. O sea, hay muchos otros focus que tengo que hacer como le dije a Jim. Pero Jace ya pega mucho también. Entonces estamos hasta las bolas, gente. Estamos como se diría en el lenguaje coloquial con los calzoncillos bien abajo. Mirá, nos están dando más... Mirá, el Renekton pierde contra Jone que va a 0-8. Imagínense. Es por la diferencia de niveles. Esto es un surrender como una casa, lo digo, ¿eh? en el propósito. ¡Oh! Automáticamente me volteó en Autilus y no llegué a tirar ni el cronómetro, ¿eh? GG, gente. ¿Qué partida? Bueno, gente, la verdad que es la segunda partida que juego y es la segunda partida que juego bastante bien y mi equipo vuelve a salir muy mal. Pero me sirvió para probar los ítems. De todas maneras, ahora mismo me voy a Brasil. Vamos a irnos de LAS. Estamos en LAS. Me voy a Brasil y le voy a dar honor a... Le voy a dar honor a Jone porque juega hasta el final y le voy a dar honor... A ver, seamos honestos. Nautilus me agarró muchas veces muy bien y Jey estompeó. No.